Su esposo, su hermana, ella viene aquí, el Señor nos ha traído y viene a compartirnos su testimonio, el testimonio del amor de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración por nuestra hermana. Vamos a levantar toda nuestra mano y vamos a pedir al Señor. Amén. Padre, bendito del cielo, a tu gratis de esta noche, porque hoy has enviado a alguien muy especial, Señor, a alguien que tú amas con todo tu corazón, Señor. Y ropeche a nuestra hermanita a mí, Señor, hoy nos disponemos a escuchar ese mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Y a ustedes, Señor, que tienes palabras de vida para cada uno de las personas que hoy estamos aquí con diferentes necesidades, Señor. Te pido por ella, por nuestra hermanita, por su esposo, por su familia, sus bendiciones, Señor. Te dé por caerse, Señor. Gracias, Padre bendito, por esa bendición tan grande que has traído hoy aquí en tu casa, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de nosotros, Señor, Cristo Cristo. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Amén. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Padre.